Bueno amigos, te lo cuento ya, en el día de hoy estamos en el lanzamiento de Luis Alcalde y para eso tenemos dos personas que representan, uno que representa la marca y otro que representa el concesionario. Muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Daniel Sánchez, soy el presidente general de Luis Alcalde que es la nueva apuesta ya guarnan robert en la región, en la región Caribe es el concesionario ya guarnan robert, muy buenos, bienvenidos a tu casa. Me parece muy interesante este nuevo tipo de carros que estábamos hablando previamente en la red de prensa como antes que los carros están adecuados para esta región y uno pensaba que este tipo de carros no era bueno para esta ciudad pero están perfectamente planeados para ser usados aquí sin ningún tipo de problema Claro, nosotros tenemos centros de ingeniería, de desarrollo de producto en Dubái, en Suecia, en Anielo pero uno o dos carros, las situaciones más extremas que hay toda la tecnología de estos carros está para eso y a través de nuestro nuevo distribuidor, de Salcar, que de verdad no es una apuesta, es nuestro aliado un grupo muy fuerte que trae nuestras marcas a la región y seguramente los palaquilleros con los costeños, les va a encantar nuestros carros ¿Cuáles son las marcas específicas que han traído? Bueno, traemos Jaguar, que es un poco más hacia deportividad, tenemos carros y también camionetas mismo las camionetas hacia la deportividad, tenemos el récord de la pista de tour principal en una camioneta tenemos un 24-12 en la pista, es tiempo de carros de carrera, de carros y Land Rover, muy bien reconocido por todo el tema de 4x4 y del conforto, suspensión neumática nuestro Terrain Response, que es el experto off-road entonces, tenemos las dos marcas de la carrera Ok, chévere, bueno, pero, ¿cómo hacen las personas? Ajá, compramos el carro, ya yo tengo mi carro, no lo sé manejar ¿Ustedes, cómo es el proceso para que ustedes capaciten a las personas? Porque como es alta tecnología, normalmente no se sabe ya ¿Cómo podemos hacer nosotros para aprender toda esa tecnología y saber en qué momento usar cada parte de Salcar? Bueno, empezamos ya con el equipo de Salcar, ya todos entrenados con los expertos de la marca, entonces ya lo básico lo van a explicar a los clientes Después que el cliente compro el carro, tenemos dos escuelas de manejo entonces llevamos al cliente a Bogotá, a la pista de Tocantinpá, en el caso de Jaguar o en Chia, donde tenemos una pista fija de 4x4 de Land Rover y donde tenemos pilotos profesionales entrenados por los instructores de Inglaterra a ese lado al cliente, todo tipo de tecnología, cómo usarla, cómo sacar mejor provecho total Excelente Si esto, la gente que compra un Jaguar o compra un Land Rover, está buscando una experiencia diferente No somos una marca que esté en el mercado por estar en el mercado, es una marca de tradición que es una marca que lleva muchísimos años, es una marca probada y reprobada en ese inicio en centros de desarrollo a nivel mundial, que pasa a las más altas pruebas Es un vehículo hecho para nuestra región como tal Es un vehículo donde no va a tener problemas con un servicio con venta muy fuerte en Colombia el que compra un Jaguar o un Land Rover, está comprando tecnologías, está comprando calidad y es exacto, es una marca diferente, es una experiencia Es muy chévere porque, bueno, si necesitan cualquier... cualquier... cualquier parte del carro ya se puede adquirir inmediatamente, no esperar como de pronto otro concesionario que vaya, que venga, que no sino aquí, si le dañó este aparatico, ya en seguida se puede adquirirse Sí, y adicional a eso, somos una marca con 5 años de mantenimientos incluidos donde nuestros clientes no se tienen que preocupar durante 5 años por su mantenimiento está incluido en otro vehículo es una marca que hoy tenemos pues unas... digamos que unas ventajas en términos financieros muy fuertes una persona es accesible en vehículos Jaguar o en vehículos de error en ese momento o sea, no es una... no es un inalcanzable ya está a la mano Bueno, ahora invitamos a todos a que vengan y se acerquen aquí a ver todos estos carros tan excelentes Claro que sí, claro que sí bienvenidos todos a BISALCAT estamos ubicados en la carrera 51B 92-29 Barranquilla y créanme que esto es hecho para ustedes es una experiencia única y queremos que vengan y tengan cierta experiencia la experiencia de conducir un Jaguar Tocarlos, sentirlo como lo hice yo Acelerarlos, eso es bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Les hablo Chanel Ferreira para Terapia Los cursos los dan en Bogotá o aquí en Barranquilla también dan los cursos Nosotros armamos la operación de ingenieros Centro de atención al cliente por teléfono, correo, whatsapp, etc. Todo está acá en Colombia Todas nuestras oficinas en Bogotá Tenemos ingenieros que vienen de la oficina de Brasil que trabajan con nosotros en post-venta ya más de siete o ocho años Entonces tenemos muchos expertos ayudando a nuestros distribuidores con todo ese respaldo Entonces, además de los dealers locales tenemos todo el respaldo de Bogotá Si necesita venir un experto nuestro ingeniero volamos acá en una hora está nuestro equipo acá Entonces no es solo una oficina comercial pero todo el respaldo de verdad está ¡Qué rico! En el mercado para poder ofrecer marcas y si hago el enrobre que la gente espera empezamos con una visión muy clara de respaldo es un segmento de lujo de pura emoción pero la parte irracional es muy importante la gente en Colombia extrañaba una red más amplia con un respaldo empobrento una cobertura mayor del país estamos con cinco concesionarios ya salas de ventas de este nivel por las cinco ciudades que ya tenemos representación. Hay una expectativa de crecimiento importante en lo que es la cobertura de Jaguar Land Rover en Colombia y la presencia de la oficina regional es un mensaje claro que no estamos jugando con Colombia ni con América Latina. Esta es una universidad importante, la marca, justamente para ofrecer presencia. La parte emocional que es muy importante, vinimos con una nueva visión de productos. Revisamos completamente lo que son los productos Jaguar Land Rover de manera a ofrecer el ADN de las marcas. Un Jaguar va a ser siempre lujo, deportividad y performance, o sea, luce deportiva y caminas de manera deportiva. Y un Land Rover va a ser siempre lujo, tecnología y capacidad 4x4. Y trasladamos esta visión en lo que es la configuración de los productos, lo que es la elección de motores y la elección de versiones. Lanzamos desde el salón el Jaguar E-Pace, que es un SUV compacto de Jaguar, dinámico, con un diseño que de verdad se diferencia de la competencia por varios elementos. Lanzamos la nueva Evoque hace un mes, un auto que de verdad rediseñamos del cero. Nuestro mayor desafío con el Evoque era cómo recrear un modelo tan icónico, un modelo tan exitoso en nuestra marca. Y de verdad la decisión fue, empecemos del cero. La nueva Evoque es un auto que rediseñamos del cero, con una nueva plataforma que llamamos de transversal modular, que permite no solamente un auto más dinámico, pero un auto con mayor capacidad 4x4. Además, es un auto preparado para electrificación, y es un poco lo que quería comentar con vosotros. Esta es una marca que tiene una visión de futuro muy clara con relación a lo que es electrificación. En la mitad del próximo año vamos a traer 5 nuevos modelos electrificados para la región. Y a partir de febrero ya tenemos acá en Colombia confirmado el lanzamiento del nuevo I-PACE, el primer SUV eléctrico premium del mundo. Entonces, la visión del producto que tenemos es muy fuerte, incluso con la llegada de versiones SVO que nunca habían estado en Colombia. Jaguar Land Rover tiene una división de autos especiales que se llama Special Vehicle Operations, con claras tres líneas de producto, SVA, pura performance, SVA, puro lujo y SVAX que posiblemente debe venir con el nuevo Defender, que es la capacidad 4x4 llevada al extremo. Estos son los dos primeros autos de la línea acá en Colombia, la Range Rover Sport SVA, un auto con 575 caballos, 700 Nm de fuerza, que hace de 0 a 100 en 4.5. Es más rápido que muchos de los deportivos que están presentes. El FTAI PESIAR, los mismos 575 caballos de fuerza, un auto preparado para pista, con frenos de cerámica, con una suspensión específica para competencia, un auto que ofrece también 700 Nm de fuerza y que hace de ser a 100 y 3.7 cilindros. Es nuestro auto más rápido en el line-up de Jaguar Land Rover. Y esta es la visión que tenemos, es ir traiendo autos que de verdad encantan a la fin. No tenemos la visión de ser los autos más baratos del segmento de lujo. Un segmento de lujo no se construye por precio, se construye por valor, por respaldo y por diferenciación. Entonces es un momento muy específico para que todo esto pase, necesitamos salas de venta de vitrinas de este nivel, que la gente se sienta cómoda, bien ubicada y con un servicio de post-venta bastante fuerte. Y quería abrirles un poco para preguntas, también tenemos Vinicius, Alan, Daniel, me gustaría que pudieran preguntar lo que les parezca. Pero muchísimas gracias, bienvenidos.